Una vez han definido las etiquetas, que pueden ser muchas, dependiendo de la utilización que se le vaya al entorno publicitario y a esta red de comercialización Sigue la parte del inventario ¿Qué es inventario? Para poder dar arranque o inicio al sistema y recibir pedidos es necesario tener un inventario Pero el inventario ¿a qué hace referencia? El inventario hace referencia a los espacios comercializables en las diferentes páginas Cuando se le da clic a la opción inventarios, podemos observar bloques de anuncios que están disponibles para ser vendidos o comercializados Cada uno de estos bloques está referenciado textualmente y posee ciertas características Inicialmente está activo, posee una descripción, un tamaño Obviamente se enfoca si la plataforma es web o son dispositivos móviles Si está habilitado a Desense Y en cuanto a ubicaciones, este bloque se haya disponible Ya en el campo práctico se define un bloque como una sección o porción de una página La cual está siendo preparada para recibir un anuncio En este caso vemos buka.com.co y un bloque que tiene un tamaño predefinido en el cual se está visualizando una publicidad Cada vez que la página es cargada, esta publicidad vuelve y cambia y a la vez va variando en su contenido ¿Por qué? Porque el sistema está intentando que en esta franja que está siendo actualizada Se visualicen las publicidades de diferentes suscriptores a nuestro sistema Cada vez que una publicidad es renovada automáticamente, cada visualización se le considera impresión Y es así como se comienza a abrir la vía para saber cómo se va a comercializar el producto Ya que los productos generalmente se comercializan por tiempo, por clics o por impresiones La página que aquí vemos se denomina bugavision.com Es la página de un noticiero de la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, en la República de Colombia Esta página en un análisis inicial se puede observar que posee muchos espacios que son aptos Para ser utilizados como espacios publicitarios De esta forma, la empresa responsable de la misma podría darle una mejor utilización Y así obtener recursos económicos En una instancia inicial se observan casi 10 espacios que son comercializables Y que gracias a la implementación del sistema DFP, podrán servir para este fin Para que cada una de las áreas que estamos observando sea visualizable como un bloque de anuncios de DFP Esta debe ser configurada como un bloque y deben asignarse ciertas características En este caso, por cada una de las áreas que se pretenderá comercializar Se deberá crear un elemento tipo bloque con características únicas Como su ancho, su alto y obviamente su posición física En concepto, cada espacio es uno de los productos que el DFP planea ayudarnos a gestionar en cuanto a las ventas No solamente están las áreas de la página que denominamos Bugavision Sino que también tenemos áreas de una página llamada buga.com Aunque una página sea más fluida en cuanto a la cantidad de áreas Existen características únicas que permiten que cada modelo sea atractivo Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que la página buga.com.co Puede tener más de 100.000 visualizaciones mensuales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!